El asilo le empieza a disparar a los que venían por el capitán, a quedarse en seguridad también. Caen los muchachos y la muchacha queda como brincando, sigue en el suelo. Viene Juan Antonio Castillo y le dice, te voy a hacer el favor de una vez que no se frase. Y le dispara en la cabeza también a la muchacha también. Entonces ella dice que hay una vez que se ve el capitán, ¿verdad? Sale de un, abacito, que no muy bien, hay un lugar donde ven café con pan. Y ahí sale una persona que venía también por el capitán que se llamaba Julio, que falleció también. Él empezó a dispararles a los muchachos, que ya le habían disparado al capitán. Entonces este interior lo bajara y le dispara. Pero Julio sale recto para abajo, como vean, se hace bien solo, hizo como... Eso se hace en algún sector o correr, el sector para abajo. Y este muchacho, el interior lo dispara y Julio cayó más abajo. Yo en ese momento me di la vuelta y me regreso mejor porque ya no tiene que poderse asado también, ¿verdad? Cuando me salió llegando a eso de la puerta del sector 9, venía el taquero para abajo. Venía como saliendo, queriendo ver. Bueno, él se asegura y ve que está tirado el capitán y los demás muchachos. Ya venía Luces Cartona, venía José Pablo Barrientos. O sea, en el tetro de Castillo, de Isparto, los matos, también le quitan la cabeza. Se van para adentro, en el sector 9, en el baño, y tienen a un señor que era el trabajador del capitán, que le quedaba a sus conejos, que quedaba a sus animaditos que el capitán tenía, y lo sacan de ahí. Se lo llevan y le disparan al señor para matarlo. Gracias, señor testigo.